Esto es lo que tenemos preparado para esta semana Cocochas al pil-pil ¡Madre! Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo una receta con muy poquitos ingredientes Pero que el resultado es espectacular Unas cocochas de bacalao al pil-pil Que están para quitarse el sombrero ¿Me acompañáis? ¡Vamos! Bueno, pues ya tenemos aquí los ingredientes Para nuestra rica receta de hoy Como veis, son pocos Pero nos va a salir exquisito Esto es un plato exquisito Bueno, aquí tengo unas cocochas de bacalao Yo las tengo ya desaladas Podéis comprarlas o desaladas O con sal Y entonces las tendréis que desalar con agua Y mantenerlas en la nevera durante por lo menos De 48 a 72 horas Aquí las tenemos Como veis, es un tamaño medio Fresquitas, bien buenas Seguimos con unos dientes de ajo Un par de brindillas Le echaré una y luego se las quitaré Para que se aromatice el aceite un poquitín Aceite de oliva virgen extra Y un pelín de sal Para darle un puntito de sal Bueno, lo tengo todo Empezamos Vale, lo primero que hacemos es Pelar el ajo Y lo partimos en láminas Vale, pues ya lo tenemos Vale, pues lo primero que vamos a ir a hacer Añadimos el aceite Buena cantidad Y vamos a dorar los ajos Añadimos los ajos Que se aromatice bien El aceite Que se dolen un poquitín Sin que lleguen a dorarse demasiado Para que no coja Ese sabor Agrio del Del ajo Le añadimos la La vendilla Y esta luego se la retiraremos Bueno, ya les tenemos guardaditos Pues ahora Nos vamos a retirar Lo reservamos para luego Perfecto Lo que hacemos ahora es Bajar el fuego Lo ponemos al mínimo Y vamos metiendo Las Cocochas Con la piel para arriba Más o menos Un minuto y medio O dos minutos Por cada lado Yo creo que con un minuto y medio Que vale ¿Qué tal? Quítal ¿Qué tal? Más o menos Y como veis que va despacito. Como veis va muy despacito, casi se tienen que confitar. Vale, ya han estado más o menos un minuto y medio, le damos la vuelta. Otro minuto y medio, fijaros ya como va saliendo la gelatina, el colágeno del bacalao. Vale, pues como veis, fijaros como está la salsa ya, pero le voy a quitar un poco de aceite, para que salga antes y luego se la voy a ir añadiendo. Bueno, fijaros como lo tenemos, si el misterio es ir moviéndolo así para que vaya ligando la salsa. Seguimos moviendo. Ya veréis como poco a poco. Movimientos envolventes. Vamos a apagar el fuego. Y esto es paciencia. Bueno, fijaros como está la salsita ya. Vamos a apagar el fuego. Vamos a ir sacándolas de la cazuela. Huele que alimenta, ¿eh? Vamos a apagar el fuego. Vamos a poner otro aquí. Vale. Y ahora le vamos a añadir... unos ajos... dejado ahí y esto es el resultado fijaros cómo queda esa salsita ese pil pil que está espectacular bueno vamos a probarlo voy a coger esta más pequeña voy allá espectacular probarlas bueno pues este ha sido el resultado que os ha parecido impresionante verdad la verdad que son muy fáciles de hacer simplemente hay que tener un poquitín de paciencia para que salga la salsa para que lide bien pero el resultado está exquisito bueno si os gusta el vídeo me dais un like si no estáis suscritos suscribiros disfrutar de la cocina que es lo que os digo siempre y sobre todo compartir los vídeos y os espero en la próxima no me falleis adiós 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 Gracias.